Siempre se ha dicho en toda esta lucha que estamos librando contra la dictadura, contra la tiranía maurista, que la representación de la oposición venezolana hay que dejarla en manos de la falsa oposición o de la MUD, y en este caso específicamente en manos de Juan Guaidó, que se atribuye una representación en nombre de todos los venezolanos y de la Asamblea Nacional. Y el argumento que se usa para reconocerles esta representatividad no es, curiosamente, el reconocimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos. La gran mayoría de los venezolanos rechaza por igual tanto al régimen chavista, al Estado chavista que dirige Nicolás Maduro, como a la oficina de lobby que preside Juan Guaidó, porque ambos representan en su esencia la misma realidad de ese Estado chavista, la misma realidad derivada de la constitución chavista del año 99. Por eso no es precisamente por el reconocimiento que los venezolanos le hacen a Juan Guaidó que se argumenta que él debe ser reconocido como la expresión de esa oposición y la expresión del país que se opone al chavismo. En realidad, todo esto viene derivado del apoyo que ha venido cosechando esa oficina de lobby que dirige Juan Guaidó, que son los diferentes apoyos de países que, de manera retórica, han expresado un apoyo a Juan Guaidó y a la causa venezolana, pero que en la práctica este apoyo ha sido absolutamente inútil. Este apoyo se ha visto neutralizado en reuniones prácticamente de lobby, en esfuerzos absolutamente inútiles desde el punto de vista diplomático y lo que ha significado simplemente querer hacerle creer a la gente que se está haciendo algo cuando en realidad lo que se le está dejando largas y dándole prórrogas reiteradas al régimen para que se mantengan el poder. Por eso, la única representación, lo único de lo cual Juan Guaidó puede decir que representa es ese reconocimiento de esos países, pero en realidad fue el evento a comienzos de este año cuando el presidente de los Estados Unidos, en la necesidad de tener algún interlocutor en Venezuela, le levantó la mano a Juan Guaidó. Pero no somos los venezolanos quienes nos vemos representados en esta falsa oposición, porque precisamente la falsa oposición, la MUD y todo lo que ellos representan no pueden ser alternativas frente al chavismo, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista político, esta falsa oposición representa las mismas prácticas y las mismas actividades que van en contra de la moral pública que ha representado el chavismo. Ellos han asumido una filosofía de capitalismo de Estado que en nada se diferencia de lo que ha tratado de implementar el chavismo en los últimos 20 años. Justamente antes del año 99, antes de la llegada de Chávez al poder, teníamos un sistema prácticamente bipartidista, un capitalismo de Estado, un Estado de partidos donde la corrupción y las clientelas eran prácticamente las que definían lo que se podía y lo que no se podía hacer en Venezuela. Pero con la llegada de Chávez al poder, este sistema de Estado de partidos se convierte en un Estado de un solo partido, del PSUV, de la camarilla gobernante. Pero en esencia se mantiene el concepto de capitalismo de Estado, que significa mantener el monopolio estatal sobre toda la actividad económica, sobre toda la actividad industrial. Este es un modelo que ha fracasado. Por eso nosotros cuestionamos cuando esta gente de la falsa oposición pretende presentarse como una alternativa frente a lo que hay, porque en realidad simplemente eso representaría una continuación de las mismas políticas que han fracasado en los últimos 20 años. Pero además a esto habría que agregar que al igual como el chavismo ha venido saqueando sistemáticamente en los últimos 20 años el Tesoro Nacional, de la misma manera esta falsa oposición no ha perdido oportunidad para tratar de ponerle el mano al erario nacional y poder disponer de él para financiar sus actividades partidistas, sus lobbies y sus clientelas. A eso se ha reducido el gobierno de Juan Guaidó. Por eso nosotros tenemos que confrontar y presentar ante los venezolanos lo que es la realidad. La realidad no es otra que Juan Guaidó, la falsa oposición y el régimen chavista son las dos caras de la misma moneda, son las dos caras de la misma expresión degradante, despreciable e inaceptable de la política en Venezuela. Por eso nosotros estamos presentando una alternativa que no es una alternativa partidista y que es la invitación que estamos haciendo desde el Movimiento de Repúblicos para organizarnos como ciudadanos y recuperar la República de Venezuela. No es un cambio de gobierno, no es sacar al gobierno de Maduro para poner al gobierno de la falsa oposición que sería la continuación del chavismo por otros medios. Se trata de recuperar una república que ha sido destrozada, de unos recursos que han sido dilapidados y de reconstruir todo lo que es la esencia del Estado venezolano, recuperar el territorio que ha sido entregado a la guerrilla y a los grupos paramilitares y darle a los venezolanos la posibilidad de poder decidir su futuro sin interferencia de las mafias militares políticas, pero tampoco sin interferencia de las mafias políticas que se han anidado en estos partidos políticos. Por eso la invitación que nosotros hacemos a todos los venezolanos es a entender que lo que está planteado en este momento no es una alternativa entre régimen chavista y falsa oposición, sino tenemos una batalla fundamental, una batalla existencial entre un régimen que ha destrozado a Venezuela y su clase política colaboracionista y el resto de los venezolanos que estamos comprometidos en el esfuerzo definitivo de recuperar a la República de Venezuela como una república de ciudadanos libres y que sea en beneficio para toda la nación venezolana y no en beneficio simplemente para la camarilla gobernante.